Muy bien, este muchachos ya llegué aquí a San Luis, voy a platicar y saludar a estos muchachos. ¿Cómo te llamas tú? Mucho gusto. Ay, qué motorzazo de ese carro, ahorita voy a platicar de eso. ¿Y tú? Manuel, muchas gracias, eres muy amable, gracias por traerme a este taller y le estaba diciendo a los muchachos que el traer una combi me trajo suerte. Entré en una familia de los bocheros y Volkswagen. Tú dile lo que quieras. Saludos a estos muchachos que son quienes me reciben. Mucho gusto en conocerles. Beto, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo recibirme? Gracias. Hago el video para que Jorge y la comunidad bochera de todo Sonora Hermosillo, gente que los conoce y sabe de ustedes, que aquí termina Sonora, pero tiene usted una tradición muy bonita de los bochos, Volkswagen y todo, y me estoy muy honrado de estar en su taller. Muchas gracias. Gracias, gracias por, por, por ponernos, este, dan un tiempo de, de tu tiempo. No, 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 el honor es mío. Eh, sin palabras, no, estamos bien agradecidos. No, gracias, gracias. Espérate un ratito más, viene, viene el doctor, así como, como dice, ¿no? La banda. Para... Bueno, pues, gracias. Mucha gente de San Luis, Río Colorado, que, este, te estamos esperando. La verdad, no, no soy yo ni el... Muchachos. Sí, ahorita que me paré, me orillé tantito para no estorbar en la carretera, me orillé en un pedacito de tierra y llegó mucha gente ahí que venían, nos estaban, se regresaban los carros porque nos estaban esperando. Y bueno, llegué con bien, Jorge, te mando un saludo. La gente de Caborca también me trató muy bien, muy amables, sí. También los de Puerto Peñasco, es el barboncito, este, Rubén, no, este, ¿cómo se llama? Un barboncito que hace las caricaturas. Mira, de hecho ahora me habló, de hecho ahora me habló para, para este país, a ponernos de... De acuerdo. Sí, gracias, porque ustedes son una gran comunidad. Yo les soy muy honesto, yo no soy tanto de combis ni de bochos, pero hoy que conocí su comunidad se me hace muy noble. Como todas tendrán diferencias y tendrán competencias, pero creo que la parte noble es lo que abarca y es mayoría en esto. Y estoy muy honrado, la verdad, que después de esto me llevo una gran experiencia con mi combi, me trajo buena suerte conocerlos a ustedes y a toda la gente conocía en varios estados. Y aquí termina Sonora, pero mañana haré un video en el letrero, pero ustedes son también...